Rusia es uno de los países más grandes del mundo y, a su vez, uno de los más misteriosos. En sus ciudades, cualquier situación atípica e inusual rápidamente se convierte en un asunto clasificado, un hecho del que solo se puede hablar entre susurros, especialmente si se trata de historias inexplicables o sucesos extraordinarios. Muchos intentan darle algún sentido a este extraño comportamiento. Después de todo, ¿por qué el gobierno ruso se molestaría en ocultar lo que no son más que cuentos y rumores acerca de criaturas probablemente inventadas? Es algo extraño, muy extraño, a no ser que detrás de sus esfuerzos se ocultara el temor de que alguien descubriera lo que llevan mucho, muchísimo tiempo escondiendo. ¿Será así? En esta oportunidad descubriremos uno de los proyectos rusos más inusuales que se ha logrado filtrar a la prensa internacional. El escenario no es otro que la Antártida si nos acompañas. Tú también descubrirás la aterradora criatura escondida que, supuestamente, el gobierno ruso despertó de las profundas aguas heladas. El mes de febrero del año 2012 comenzó con un acontecimiento inusual, aunque la mayor parte del mundo no sabría de ello hasta mucho tiempo después. Esa mañana, los miembros de la expedición Antártica rusa lograron perforar el grueso hielo a una profundidad nunca antes registrada. Se encontraban a 12.366 pies bajo el hielo de la Antártida. El trabajo había durado, según se desclasificó tiempo después, 30 años, y el objetivo de la misión era llegar hasta la zona más profunda del lago Vostok, un núcleo de agua dulce que había permanecido aislado entre 15 y 34 millones de años. Los científicos habían predicho que en este lugar se encontraría un sinfín de especies nunca antes vistas, cuya evolución suponían un gran misterio por descifrar. De hecho, la cantidad de oxígeno del área superaba entre 10 y 20 veces las de gran parte de la Tierra. Cualquier forma de vida que estuviese en el fondo sería un hallazgo revelador. Expediciones similares ya habían demostrado esta teoría. Años atrás se había descubierto en los respiraderos de aguas profundas de las costas de la Antártida a cangrejos yeti de pecho peludo que se alimentaban de bacterias y estrellas de mar carnívoras de siete brazos que podían trepar y asesinar cangrejos. Sin embargo, lo que se ocultaba en ese lugar prometía ser 10, 20 y hasta 100 veces más asombroso. Al menos esto es lo que pensaba Serguéi Bulat, el científico jefe del proyecto, mientras los geólogos perforaban el hielo. Sin embargo, no tardó en lamentarse. Justo cuando el equipo de geólogos había desembocado en la entrada más profunda del lago subterráneo, se cortó la comunicación con la central. Desde la superficie, los hombres hicieron todo lo posible para contactar con el equipo. Enviaron mensajes por la radio. Trataron de retomar las señales. Enviaron señales hacia las profundidades, pero no hubo respuestas. Todos comenzaron a temer lo peor. Pero entonces, luego de cinco días, los supervivientes lograron emerger de las profundidades con una historia aterradora. Uno de los supervivientes, el Dr. Padalka, afirma que en todo este tiempo, su grupo estuvo luchando por sobrevivir en medio de las oscuras profundidades. Más tarde, en una entrevista, le preguntaron contra qué estaban luchando exactamente, a lo cual respondió, contra la bestia del agujero, el monstruo de las profundidades. Según relató el científico, luego de penetrar en la profundidad del lago, se vistieron con sus trajes de neopreno para bajas temperaturas y realizaron una inmersión preliminar para hallar algún tipo de vida. Mientras se la realizaban, comenzaron a sentirse observados. La oscuridad era profunda, salvo por las luces que lograban emanar sus linternas y equipo. Daba la sensación de que se encontraban completamente solos en aquel lugar, pero al mismo tiempo, como si algo los estuviese observando. Así se mantuvieron un par de horas, hasta que súbitamente sintieron que algo hacía mecer las aguas con una violencia inesperada. Apuntaron hacia todas las direcciones, tratando de encontrar el origen de las sacudidas, pero parecía que no había nada, hasta que fue demasiado tarde. El bautizado como Organismo 46-B se acercó de forma sigilosa e inteligente. Gracias a sus 14 tentáculos, se fue aproximando al equipo de diferentes lugares al mismo tiempo, hasta que inesperadamente atacó. Al igual que los pulpos, sus tentáculos se movían con autonomía e inteligencia propia, y rápidamente atraparon a tres hombres y los sumergieron a las profundidades del agua. El resto del equipo quedó impactado, pero cuando intentó escabullirse del lago, un poderoso veneno esparcido por el agua los paralizó. Los nadadores quedaron petrificados. Solo un pequeño grupo logró escapar del potente sedante, entre ellos el Dr. Padlaka, quien vio como su amigo de toda la vida, el Dr. Vindo Gradov, era devorado por la bestia. Más tarde, cuando los cinco supervivientes de la expedición lograron ser rescatados, describirían al monstruo como un monstruoso devorador de hombres de 33 pies de largo, con una piel babosa y camuflada, 14 tentáculos y la forma de un calamar gigante. Luego de aquel aterrador y sangriento espectáculo, lejos de marcharse, el director del proyecto envió a un equipo mejor preparado, el cual se adentró en las profundidades con el objetivo de atrapar a la bestia. Según testigos de aquel evento, los exploradores lograron emerger con la bestia capturada en un enorme tanque. La bestia se retorcía y golpeaba el cristal con una fuerza salvaje, pero fue inútil. Había sido capturada por el gobierno ruso. A los pocos días, el agujero fue sellado de manera permanente. El equipo del lugar empacó sus artefactos, borró los rastros de su permanencia en el lugar y desaparecieron cualquier huella de la expedición. Toda la documentación fue clasificada de inmediato y los supervivientes del lago Vostok se vieron silenciados bajo amenazas. El hallazgo que creían los transformaría en figuras célebres que aparecerían en los libros, desapareció en un instante. Sus descubrimientos serían usados, pero nadie los sabría. De aquella experiencia solo quedó el recuerdo de la muerte de ocho hombres y el recuerdo de aquella bestia antinatural capaz de devorar humanos con una facilidad aterradora. Años más tarde, cuando el Dr. Padalka creía haber superado los traumas de los días pasados, se encontraba trabajando en otro proyecto. Una investigación más sencilla, pero con igual de importancia. Sin embargo, un día llegó hasta sus oídos que después de una veintena de estudios, la criatura seguía con vida y lista para ser usada como un arma. El plan consistía en inseminarle crías en su interior, pequeñas bestias preparadas para asesinar en el mar. Padalka recordó que algunas especies de pulpo eran capaces de parir 200.000 huevos. De solo pensarlo se estremeció. ¿Qué harían con tantas bestias como aquella? ¿Sería un arma militar para atacar los océanos? No se quedó para descubrirlo. Meses más tarde, desertó de sus cargos y se escapó hasta Suiza, donde pidió refugio y confesó todos los descubrimientos y secretos de los que había sido testigo. La noticia acaparó la atención de muchos gobiernos, quienes parecían escépticos ante la narración del Dr. Sin embargo, nadie descartó que los misteriosos hechos ocurridos en la Antártida hubiesen derivado en algo realmente temible que, quizás, muy pronto el mundo también descubriría. Sin embargo, este no es ni de lejos el misterio más extraño ocurrido en las heladas profundidades de la Antártida. En este prácticamente deshabitado lugar se encuentran hechos realmente espeluznantes, desde expediciones insobrevivientes hasta criaturas congeladas que te helaran la sangre. ¿Te atreves a conocerlas? Entonces acompáñanos una vez más al lugar más frío de la Tierra, en los siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!